bienvenidas sean todas a este canal nuevamente mi nombre es jenny para las que no me conocen y el día de hoy vamos a estar limpiando juntas nuestra casita si ustedes son de las mías pues este tipo de vídeos las motivan mucho a mí me motiva mucho espero que ustedes también las motiven a tener nuestra casita bien limpiecita y el día de hoy vamos a estar limpiando nuestra casita toda la sala el baño los cuartos el comedor la cocina todo todo lo vamos a estar limpiando porque es limpieza general así que como ustedes pueden ver a mí me gusta comenzar con la sala porque creo que mi casa así me lo pide creo que me gusta comenzar la sala luego el vacío luego el baño y luego los cuartos así ustedes no estarán viendo como pueden ver estoy limpiando la mesita que debería estar en el centro pero como no tenemos ningún mueble para poner el dividido el play el día anterior habíamos visto una película así es que por eso teníamos la mesita ahí vamos a limpiar muy bien los adornos que tenemos voy a limpiar en esta ocasión ando limpiando con windex y con un con una servilleta o una toallita de papel y también voy a estar ocupando pues mi limpiador favorito que me le da brillo a mi madera que es el orange glow me encanta me encanta me encanta entonces es el que vamos a estar utilizando y no puede faltar pues la protagonista de mi vida mi malita que sólo ve cámara y va pelando los dientes y tus que tienen el día de hoy la van a estar viendo bastante porque pues las que somos amas de casa no podemos dejar nuestros bebés desatendidos y a mí no me gusta tampoco hacerlo como ustedes pueden ver estoy limpiando la bocina y para limpiar la bocina lo que hago es rocío un poco de windex en el papel toalla y luego lo limpio nunca nunca lo hago directamente a la bocina luego que ya está todo sacudido vamos a barrer a dar una barriguita y a sacudir los sofás a mí me gusta ir barriendo de a poquito y moviendo todo ya saben barrer debajo del sofá mover las cositas que sean fácil de mover y para que pues podamos sacar todo el polvo y toda la basura que a veces se nos va debajo de los sofás o se nos van las esquemitas ya ustedes saben luego de eso vamos a continuar barriendo el pasillo para llegar a los cuartos y en los cuartos wow mi vida lástima que la de verdad te dé miedo verdad como ustedes pueden ver mi mail en y hace lo que mamá hace también voy a comenzar a recoger el cuarto porque lo tengo por dios bendito he hecho un desorden tengo ropa de marini por acá mi pijama la ropa de correr así es que pues tengo mucho trabajo que hacer en el cuarto a marini le gusta mucho subirse a la cama cuando estamos en el cuarto pero en esta ocasión no la dejé porque pues tenemos que limpiar que es importante tener tu casita limpiecita también de igual manera con la sala voy a estar sacudiendo muy bien nuestra camita para que no se acumule el polvo que no se quede ahí algún animalito ni nada de eso no lo queremos una vez que ya sacudí mi cama voy a poner las almohadas que regularmente en las noches las guardo en closet porque a mi esposo y amiga nos gusta tener muchas almohadas nada más utilizamos una cada una y las demás pues al clóset nada más sirven de adorno porque pues no nos gusta mucho vamos a doblar la cobija y pues nada acomodar las almohadas los cojincitos y la cama está lista luego de esto lo que voy a hacer es voy a seguir guardando y poniendo todo en su lugar porque a veces se nos hace muy fácil nada más dejar cualquier cosita en el tocador personalmente es lo que más me cuesta tener limpio o no limpio sino tener libre porque siempre siempre se dejan cosas en el tocador así que todos los días tengo que estar poniendo todo en su lugar de igual manera voy a estar limpiando los espejos con el papel toalla y con la windex eso es lo que utilizo para los espejos siempre utilizo papel periódico pero en esta ocasión no tenía así es que por eso estoy utilizando papel toalla una vez que todo esté sacudido que todos los zapatos que vayan apareciendo estén en su lugar y todas las cosas que estén en su lugar pues vamos a comenzar a barrer para luego trapear y ahora sí el momento de la verdad el día de hoy le toca limpieza a este cuarto así es que quisiera que unas cuantas de ustedes estuvieran aquí conmigo para ayudarme este cuarto la verdad es el que de toda la casa más desordenado está la mayoría del tiempo porque es en el cuarto en el que Mayleni puede tener un tiradero en este cuarto pues ella puede sacar sus juguetes y yo casi siempre la dejo que ella los deje afuera y o de vez en cuando la verdad es que lo ponemos en su lugar ella me ayuda bastante hacerlo quizás dos veces por semana nosotros recogemos todos los los juguetes pero luego a la media hora sus juguetes están de nuevo en la alfombra así es que pues siempre hay algo que hacer en este cuarto nunca está completamente ordenado porque es el cuarto en el que Mayleni puede ser puede ser libre y vean sus inventos por dios cambiando a una muñeca esta niña les cuento que ya se está queriendo ya poner la camisa una vez se la logró poner bien la camisa pero es bien desesperada pero ahí va ahí va mi bebé este es el polvito que utilizo para la alfombra me encanta como huelen hay de muchos olores y esta de lavanda es el que a mí me encanta siempre lo utilizo cuando se me acaba compro el mismo porque me encanta me gusta y pues luego de haber puesto ese polvito en lo que me gusta dejarlo quizás uno uno o dos minutos en lo que hago otras cosas en este caso en lo que limpio el espejo porque siempre tiene huellas de Mayleni porque a ella le encanta verse en el espejo por eso le he dejado este espejo en su cuarto siempre ya estoy aquí con ella siempre la estoy viendo así es que no se preocupen que ese espejo se le pueda caer a ella encima porque yo siempre estoy al pendiente o alguien más está al pendiente cuando Mayleni esté en este cuarto así que lo voy a mover como ustedes pueden ver a través del espejo también se encuentran regalitos y pues vamos a aspirar y yo que les dije aquí viene ella cuando lo ve bien ordenadito dice pues va a haber fiesta y a sacar todos los juguetes de nuevo ahora sí me toca el baño el baño lo lave el día anterior a este así es que pues eso es lo que yo hago casi todos los días que nada más pues lo limpio con con una toallita le pongo olor y este me gusta mucho de febris saco las toallas a que se asoleen y también voy a estar limpiando pues ahí donde nos lavamos los dientes eso es lo que casi trato de hacer todos los días en el baño para que no se acumule la suciedad yo casi siempre utilizo el verde el líquido verde de cloro pero en esta ocasión ya se me había terminado entonces por eso estoy utilizando el rosita que les enseñé aunque sigo prefiriendo el verde este casi no me gusta como huele y para los vidrios pues Windex al baño solo le voy a dar una manita de gato a limpiarlo así por fuera rapidito y pues le voy a estar poniendo cloro a la parte de adentro y le vamos a tallar muy bien para que pues no se haga negro ni amarillo ni nada de eso que esté blanquito vamos a barrer muy bien y ahora sí después de haber terminado de barrer los cuartos y barrer el baño nos vamos a ir por todo el pasillo hasta llegar señor al corazón de los hogares a la cocina y aquí si hay un gran despop ahí hay sus trastes sucios hay desorden en la cocina hay desorden en la en la isla en el comedor hay desorden por todos lados y es que aquí si empieza lo bueno también Mayrini siempre quiere estar ayudándome mi niña no 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 que y luego de haber barrido el área del comedor lo que vamos a hacer es poner todos los trastes sucios en el lavabo para lavarlos todos de una sola vez y que no vayan apareciendo de a poquito a poquito porque así no me gusta, a mi me gusta tener todo ahí ya mentalizarme que todo eso voy a lavar y que ya no más, no menos no sé, así soy yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! con una toallita seca y limpia lo que vamos a hacer es vamos a limpiarlo en dirección al metal ya ven que algunos no traen y algunos por ejemplo la mía trae como el metal para abajo entonces pues a la dirección que traiga tu metal si lo trae al lado lo haces al lado o abajo o en círculos como sea y pues lo limpias y queda bien brillosita a mi me gusta mucho como queda y luego de esto lo que voy a estar haciendo es voy a estar poniendo estas manecillas o agarraderas que me mandaron del salvador unos amigos, muchísimas gracias, me encantan estas paquitas en mi cocina le dan como ese toque que necesita ya poquito de a poquito lo vamos poniendo un toque de color luego de eso voy a trapear toda mi casa la sala, los baños, los cuartos, el pasillo, la cocina todo eso lo tuve que trapear porque hoy tocaba trapear no lo hago todos los días, lo hago un día sí, un día no, un día sí, un día no pero pues aquí solo les voy a mostrar la sala porque la cámara se me apagó ya, la casa está limpiecita oliendo rico a este aceitito de vainilla me encanta, me encanta, me encanta así es que lo hemos logrado amigas hemos terminado gracias a Dios ya tenemos nuestra casita limpiecita pues bueno espero que el video de hoy les haya gustado si fue así no se olviden de irse sin dejar su like de comentar en el video que es la parte que más les gusta limpiar y que es la parte que más les cuesta limpiar en su casa de suscribirte si aún no lo has hecho pero de lo más importante no te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa bye